Hola, soy Tincho. Bienvenidos. Corre intro en 3, 2, 1. ¿Estás listo para esto? A es for ARP. E es for... Bueno, listo, Tincho, basta ya. Sos más pesado que el plomo. O sea, pfff, sos insoportable. C es for... Callate, Coop. D es for... Desconocía la edad verdadera de esta persona. E es for... Eddie. F es for... Flaco, media pila. G es for... Genial. H es for... Hola a todos amigos de YouTube. I es for... I don't give a fuck. J es for... K es for... Tequilos. L es for... Las veces que he alimentado a mi perro, me han dado ganas de vomitar. M es for... Mateo y Renzo. N es for... Ni en pedo. O es for... Oh sí, perra. P es for... Perra loca. Q. Q es for... ¿Qué intentó esta persona aportar a la sociedad con su canción tan berreta? R es for... Rigby. S es for... Síndrome de Asperger. T es for... Tincho aparece de vuelta en escena. U es for... Upa. V es for... Victimistas. W es for... We don't give a fuck. We don't, we don't give a fuck. X es for... Sex compañeros. Y es for... YouTube. Z... Is for... Zapatillas deportivas. 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 Gracias.